En este mes que ya se iniciaron las castraciones, superamos las 300, en torno a 350 castraciones ya efectualizadas en todo el interior y en los barrios de Florida. En definitiva se han recorrido tres barrios de Florida, seis localidades, ya arrancamos un segundo ciclo yendo a otras localidades que ya habíamos ido, y bueno, estamos bien, el equipo está trabajando bien y bueno, se vienen realizando con normalidad las castraciones. La semana próxima, el martes, estamos yendo a Salón de Grande, ahí vamos a estar haciendo las castraciones en el gimnasio municipal, el miércoles en el Salón Comunal del Corralón del Tigre, acá en Florida, y el jueves en el Salón Comunal de Mendoza Chico. Son gratuitas, es a partir de las 9 de la mañana, es por hora de llegada, la idea es que los perros vayan con un ayuno de 12 horas, eso es importante, que lleven vendas para el postoperatorio, y bueno, que obviamente los perros que sean mayores de 5 meses, que las perras no estén impreñadas, ni estén en celo, esos son los requisitos para concurrir con las mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias!